¿Qué tal amigos? Estamos haciendo un super recorrido que va de las Barrancas del Cobre en Chihuahua hasta La Paz en Baja California Sur. Y bueno, les hemos preparado un video super interesante para que conozcan lo que deben de hacer si van a cruzar el Mar de Cortés para llegar a este paradisíaco lugar que es La Paz. En los anteriores videos te hemos mostrado nuestro viaje desde la capital del estado de Chihuahua pasando por el Pueblo Mágico de Kril, a bordo del Tren del Chepe y el Pueblo Mágico del Fuerte, ya en Sinaloa. En este video verás cómo cruzar el Mar de Cortés a través del buque de Baja Ferries, así que abróchate tus cinturones porque estamos a punto de zarpar. Te damos la más cordial bienvenida a este video. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te contamos que nosotros somos Jonathan y Julio, viajeros incansables que aparte de recorrer México y el mundo, también nos dedicamos a llevar entusiastas que desean vivir estas experiencias. La operadora se llama Reguiletes y cuenta con muchas rutas por el centro, sur y también como ahora el norte de México. En esta ocasión estamos en el viaje que hemos llamado de Barrancas del Cobre al Mar de Cortés y es justo ahí en donde nos encontramos en este video. Amigos, y después de varios días de andar en la montaña, andando en aviones, en teleféricos, bueno, en ya casi todos los medios de transporte, por fin llegamos aquí al mar. Eso que está allá atrás es el Mar de Cortés y bueno, aquí inicia nuestra aventura para cruzar este mar y llegar al otro lado a La Paz. Pero antes de eso tenemos aquí un recorrido en Topolobampo. ¡Muchas gracias! Aquí vemos la sala de espera y él está esperando, muy cómodo aquí también, seguramente va a salir. Vamos ahora adentro. Lo primero que hay que hacer es comprar los boletos, lo puedes hacer en línea o en la sucursal de Baja Ferries y tranquilos que el establecimiento tiene sala de espera, baños y cafetería para que estés a gusto. Y bueno, pues ahora vamos a entregar nuestras maletas, las vamos a documentar. Cuando te quedas en una cabina puedes llevar una maleta y eso es muy importante, pero no dos porque la verdad sí están pequeñitas, pero también es muy importante decirles que como son escaleras muy estrechas, entonces el subir este tipo de maletas pues está un poco complicado. ¿Qué es lo mejor? Documentarlas y ya cuando desembarques vas a tenerlas de vuelta. Y bueno, aquí vemos los dos tipos de buques o de ferries que tienen, que este de acá es el que se llama México Star, que es el que sale aquí de Topolobampo y es especialmente de carga, tiene muy poquitas cabinas y tiene poco espacio para pasajeros. Y aquí el que vemos allá es el Baja Star, que ese sí tiene más cabinas y tiene más cubo para pasajeros. Ese sale de Mazatlán y me dijeron que muy pocas veces ha venido aquí a Topolobampo. Entonces si ustedes van a salir de aquí de Topolobampo, el que van a usar es este, el México Star. Aquí es muy interesante ver el precio de lo que pueden tener las tarifas que salgan de Topolobampo o Mazatlán, dependiendo de estos vehículos de carga, pueden ser desde un tractor que tiene hasta 7 metros, un doble rodado, las grúas de plataforma, los Thornton, las grúas con brazo, las mudanzas y las cajas de trailers. Y estos van a variar tanto del puerto donde van a salir y también, pues aquí nos dice que incluye el operador. Esto es como muy interesante saber cómo operan realmente este tipo de buques que se dedican especialmente a carga, pero que también tienen un espacio para los pasajeros. También en este cartel vienen los horarios, por ejemplo aquí te dice que sale de Topolobampo y llega a La Paz cuando es cuando opera. Y bueno, aquí nos está diciendo que prácticamente sale a las 12 de la noche. Y bueno, igualmente de La Paz a Topolobampo, igual opera de lunes a viernes y sale todos los días a las 2 y media de la tarde. Obviamente pues hay horarios de sábado y domingo. Si te toca ir por vía Mazatlán, pues entonces es el otro buque, el Baja Start. Y aquí están también sus horarios que nada más operan miércoles, viernes y domingo. Y al siguiente día, martes, jueves y sábado, que lo hacen de regreso. Todas estas tarifas que vienen aquí son en viaje sencillo, es decir que viaje redondo hay que pagarlo doble. Como comentamos antes, el ferry no solo transporta pasajeros, sino también camiones, trailers y mucha mercancía. Recuerden, de las 4 cubiertas de acceso, solo la número 3 tiene rampas para los pasajeros. La recepción se encuentra en la cubierta 5, igual que el bar y el restaurante. Hemos subido, ya estamos en esta parte que es como del comedor. Estamos esperando que nos den la cena. Si ustedes no tienen sueño y quieren pasarla bien, hay un bar que está abierto hasta las 2 de la mañana. En el cual pueden venir y tomar unas chelas, a lo mejor conocer unos amigos y pasarla súper bien. Subimos a la cubierta 6, donde encontramos el área del salón y las cabinas para pasajeros. Y bueno, en este tipo de ferries lo que vamos a encontrar es una cabina. Si a ti te toca una, pues aquí son muy pocas realmente las cabinas que tienen este tipo de ferries. Está dura. Y si adquieres una cabina en este tipo de ferries, aquí simplemente vamos a entrar. Y bueno, pues es una cabina como si estuvieras en un crucerito chiquito. Aquí tiene una cama individual. Esta que adquirimos es de dos camas. La otra cama hay que abatirla de este lado. Vamos a ver. Voila, ya está prácticamente hecha. Y pues, miren, tienes como lo básico. Hay una televisión, hay una cómoda con distintos cajones, que me imagino que es con la misma llave. Tiene su propia luz, un ventilador. Es todo muy esencial. Y bueno, tiene su, este como ojo de buey. Para que veas en altamar. Y el baño, lo que está padre, es que está muy, está muy amplio. Tiene una ducha con su regadera. Está muy bien. Aquí tiene una toalla, otra toalla. Sus amenidades de este lado. Y bueno, su espejo, todo. Entonces, pues yo creo que está perfecto para pasar unas horas en altamar. Lo que sorprende es que este baño está más grande que en un barco convencional. Porque normalmente la ducha es un poquito más pequeña. Y bueno, pues aquí tenemos todo este espacio. Hasta parece como si fueran dos habitaciones. Un baño y las gafas. Pequeño closet donde podemos colgar algunas cosas. Aquí hay un poquito más de gavetas. Y es muy importante que aquí localicemos luego, luego los chalecos salvavidas. Y aquí nos vamos a encontrar con unos hebredones. Y para mí, para colgar ya sea toallas o más cosas de este lado. Entonces, pues creo que está muy, muy bien. Y algo que me llama la atención, está este regulador para que conectemos algunos de nuestros aparatos. Porque normalmente, todavía en este tipo de buques, están contando todavía con este tipo de entrada trifásica. Ya que normalmente en un barco o en un buque se utiliza este tipo de adaptadores. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Entonces no hay de qué preocuparse. Bueno, además de las medidas de seguridad que encontramos en la parte de la puerta. Que aquí están, en caso de alguna emergencia. Bueno, pues aquí podemos ver que en todos los barcos existe este tipo de seguridad para que no se azoten las puertas. Y bueno, esto ayuda a que se mantenga firme. Es una especie como de imanes. Y esto lo vamos a encontrar en todos los camarotes, en todos los barcos, ya sea cruceros o este tipo de perros. No, son fuertes y bueno, y sobre todo sirve también para que no estén bailando con el altambar. Y bueno, pues esta mesita es de trabajo. Entonces aquí puedes poner tu computadora. Y aquí están las políticas que tienen que ver con el camarote. Por ejemplo, aquí te dicen que debes de cuidar los blancos, no limpiar el calzado. Y bueno, pues aquí también hay una serie como de menú de lo que puedas comprar. Si o si, en dado caso, llega a haber algún daño dentro del camarote. Entonces, pues aquí están simplemente las políticas del reglamento. Y bueno, pues aquí también te ponen tu agüita. Entonces, pues tienen los servicios como básicos de aquí. Y también pide tus controles, tanto de la televisión como del sistema de cable, en la recepción. Y bueno, si ustedes no adquirieron una cabina, también puedes tener un asiento asignado numerado. Que son 35 de ellos en cada uno de estos salones. Son varios y es como si estuvieras dentro de un autobús, digámoslo así. Pero muy cómodo porque son asientos reclinables. Y aparte tienes dos pantallas para estar viendo la televisión. Hay aire acondicionado. Y un poquito más tarde apagan luces y todos a descansar. Y nada como despertar rodeados del maravilloso mar de Cortés. Do you feel like time is passing through you? Caught in the wind but never really moving. Spend your whole life wondering what to do. Acercándonos al final del video, somos recibidos con las letras doradas de La Paz. Que demanda nuestra mirada mientras atisbamos el ocaso de nuestro camino. Una recomendación que nos hubiera gustado saber la primera vez que usamos este ferry. Es que el proceso de abordaje y descenso es muy tardado. Al tratarse de un buque de carga, los pasajeros pasan a segundo lugar. Y hay que esperar a que el capitán de la orden. La cual puede tardar mucho en anunciarse. Aquí lo tenemos enterito. En esto cruzamos el mar de Cortés. En este ferry. Y ahí estamos viendo como lo están descargando. De verdad es impresionante. Algo que tienen que ir. Hasta pronto baja ferries. Hasta acá le dejamos en el video de esta semana. Te agradecemos haber llegado aquí. Te recomendamos suscribirte porque en el siguiente video descubriremos más puntos de esta excursión de 10 días. Que hacemos cada año con nuestros viajeros. En donde los llevamos a vivir esta experiencia. En nuestro siguiente video conoceremos las playas de La Paz. Porque un viaje tan largo no puede terminar sin una piña colada y un buen descanso. Así que dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Déjanos tu comentario si te gustaría ir a este viaje. Pero sobre todo recuerda. Nunca, pero nunca dejes de viajar. Y recuerda. Nuestro hashtag de Reguiletes es. ¡Sigue viajando!